Jardín para eventos La Gloria Te ofrece sus amplias instalaciones con jardines y áreas verdes para todos los niños y las niñas Con nosotros podrás celebrar tus fiestas inolvidables como bodas, 15 años, bautizos y en general eventos sociales Somos un nuevo concepto Permítenos ser parte de tus celebraciones Jardín para eventos La Gloria Estamos Camino a Pueblo Viejo en Toratico Haga sus reservaciones llamándonos al teléfono celular 72 24 43 95 50 0 0 00 0 0 0 Gracias por ver el video.